Bien, pues, como ven, ya tenemos preparado a nuestro siguiente panel de expertos. Gracias a ellos vamos a poder conocer qué fármacos innovadores van a llegar próximamente a manos de los pacientes respiratorios y cómo mejorar también su accesibilidad. También, e igual de importante, si el Sistema Nacional de Salud tiene la suficiente capacidad de inversión y cuál debe ser la formación necesaria de los profesionales. La encargada de moderar este debate es mi compañera y jefa de la sección de especialidades de Redacción Médica, Esther Ortega. Muchas gracias, Elena. Como ha dicho mi compañera, en esta mesa, a la que hemos titulado Avanzando en la accesibilidad a la innovación farmacológica, vamos a abordar el reto que supone que los últimos medicamentos, los fármacos más innovadores, lleguen a los pacientes con patología respiratoria y faciliten el trabajo diario de los profesionales que les atienden y que tratan con ellos todos los días, en este caso, los neumólogos. También vamos a analizar el papel que juega la administración para proveer que esos medicamentos lleguen, como hemos dicho, a los hospitales y a los pacientes. Entre otras cuestiones, vamos a comentar cómo se puede mejorar ese acceso y cómo se pueden romper las barreras que impiden que esos medicamentos, en algunas ocasiones, lleguen de forma rápida a los hospitales españoles. También hablaremos de si la financiación con la que cuenta el Sistema Nacional de Salud es suficiente para este tipo de patologías y fármacos. Y, por último, pondremos sobre la mesa qué formación deben tener los neumólogos que acompañan a estos pacientes sobre los medicamentos innovadores. Para hablar de todo ello, contamos con Carmen Encina Barrios, que la tenemos a través de la plataforma de Zoom. Carmen es directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Buenos días, Carmen. Buenos días. A mi derecha se encuentra Juan Luis García Rivero, secretario general de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica de SEPAR y, además, es neumólogo especialista del Hospital Márquez de Valdecilla. Buenos días. Buenos días, gracias. Y a mi izquierda contamos con Mariano Pastor Sanz, que es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias. Buenos días. Buenos días. Si os parece, para comenzar, les voy a pedir una breve impresión de este tema que nos ocupa, de la innovación farmacológica y de su acceso para pacientes y para profesionales. Empezamos por Juan Luis. Bueno, yo lo primero, pues agradecer, como no, a mis compañeros de SEPAR por la invitación y a Redacción Médica, por supuesto, y a ti por la moderación. Y, bueno, para mí es un placer, ¿no? La verdad que estar con Carmen no la conocía, también es un placer, pero estar con mi amigo Mariano, que hace años que nos conocemos, pues siempre aprendemos cosas, ¿no?, yo creo. Entonces, a ver, yo me gustaría transmitiros un poco lo que, después de estos años de bagaje, pues me han llevado a pensar sobre este tema en concreto, ¿no? Yo he trabajado muchos años en un hospital comarcal como neumólogo, éramos, antes decía, brasiliano, ¿no? Eran poquitos, nosotros en Laredo, muy poquitos, dos, entonces veía el acceso a los medicamentos, a los nuevos medicamentos de una manera distinta, como la puedo ver ahora, desde un hospital mucho más grande, estructurado por unidades, etc. Y también tengo un pasado de haber pertenecido a la Comisión Corporativa de Farmacia del Servicio Cántabro de Salud, con lo cual también esa visión me ayudó mucho a lo que hoy puedo comentarles a todos ustedes. Entonces, yo creo que es un punto fundamental, creo que iremos luego punto por punto, pero a nivel de fármacos, cuando repasaba un poco la cantidad de fármacos que se han aprobado durante estos años para enfermedades respiratorias, la verdad que ha sido un boom de, no más de lo mismo, sino muy buenos fármacos y creo que han servido para mejorar la calidad de vida de los pacientes respiratorios, que es nuestro objetivo principal, la sintomatología, etc. Yo creo que hay un amplio abanico de lo que ya se ha aprobado y de lo que nos viene. En cuanto a la parte de financiación, pues corresponde más a la parte de las autoridades, pero sí que es cierto que creo que, y se ha comentado antes, no solo con el COVID, creo que la prevalencia de enfermedades respiratorias, el impacto que tiene a nivel de sociedad es muy amplio como para dedicarle los recursos que merece, no solo en investigación, sino también como tratamientos. Y ya por último, la parte de formación, también creo que es fundamental, porque para llegar, pasar de la evidencia de esos nuevos tratamientos a pacientes concretos, pues primero tienes que conocer la evidencia y para eso tienes que estar actualizado. Entonces, luego hablaremos de quiénes son los personajes, los protagonistas de esta formación, pero es fundamental el llevarla del ensayo clínico al paciente. Carmen, ¿cuál es su postura? Buenos días a todas y a todos. Encantada de participar y muchas gracias por vuestra amable invitación a poder aportar un grano de arena en este interesante debate que nos habéis preparado y con estos dos magníficos ponentes, tanto Juan Luis García, en representación de la SEPAR, como Mariano Pastor, con la importantísima voz de los pacientes, en este caso de la mano de Fenaer. Me encantaría, la verdad, poder saludaros en persona, lo dejaremos para otra ocasión, pero en todo caso me siento cómoda y cercana en este momento. Bueno, pues yo, las palabras de Juan Luis, del secretario general de la sociedad, me han recordado que yo también, en verdad, tengo un desarrollo profesional que en primer lugar estuvo basado en mi gran vocación. Yo soy farmacéutica, he trabajado siempre en el ámbito hospitalario, soy especialista en farmacia hospitalaria, por tanto creo que desde esa perspectiva de haber estado también en el ejercicio profesional más asistencial y ahora en el ejercicio más en el ámbito de la administración y de la toma de decisiones con respecto a la sanidad, decisiones sanitarias en definitiva, también, digamos que me da un poco también una visión más transversal del tema en el que estamos tratando y que yo intentaré, pues, con todo mi bagaje, pues, compartirlo con todos vosotros. Suscribo prácticamente las palabras del ponente que me ha percibido, y, por tanto, ha sido una revolución en los últimos años en el ámbito de las terapias farmacológicas, en el ámbito de la patología respiratoria, de la neumología, están al alcance ya de los pacientes, han sido terapias, en muchos casos disruptivas, que han abordado enfermedades dramáticas e importantes para los pacientes. Entonces, eso, desde luego, pone de manifiesto un inicio de inversiones y un camino todavía por andar, por mejorar, por seguir trabajando en ello y también pone de manifiesto que cada vez estamos más ante medicina personalizada en muchas situaciones ya y cómo, pues, se presenta ante nosotros también el reto de la formación, aún partiendo, desde luego, de unos profesionales con un altísimo nivel competencial, una altísima vocación y una altísima motivación por tratar de la mejor manera posible a las personas, a los pacientes en este caso. Gracias, Carmen. Cogemos el testigo, precisamente, con Mariano, en representación de los pacientes. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Redacción Médica por organizar este evento y a SEPAR por dar voz al paciente. Soy consciente de que no todas las sociedades científicas dan voz al paciente y eso hay que agradecerlo. Bueno, es un placer también compartir mesa con Carmen Encinas y con el amigo Juan Luis, con el que he trabajado hace ya mucho tiempo en diferentes proyectos. Nosotros creemos que el paciente debe poder acceder a toda la innovación farmacológica en la que se han invertido muchos recursos económicos y muchos recursos humanos para su investigación y desarrollo. Para que esto sea posible, creo que tiene que haber flexibilidad y equidad. En España, actualmente, según el último informe White de indicadores de acceso, se tarda en acceder a los medicamentos desde que son aprobados más de 500 días y solamente el 50% consiguen ser aprobados de los medicamentos que son disponibles aprobados en la agencia europea. Bueno, estos datos se comparan con Alemania, que está en 1,22, o Italia en 1,79. La verdad es que creemos que estamos bastante a la cola. Nosotros los pacientes somos conscientes de que el sistema tiene que ser sostenible, pero creemos que no se debe mirar el presupuesto farmacéutico individualmente. Hay que tener en cuenta que el presupuesto farmacéutico puede incidir en otras partidas como pueden ser otras partes del sistema sanitario, las bajas médicas, o sea, con incidencia que tiene la seguridad social, no se puede ver como una partida única. Bueno, luego analizaremos dónde consideramos que están las trabas, que creemos que hay tres niveles donde están las trabas, pero bueno, esa es más o menos la situación que escribimos. Para entrar un poco en materia, lo han comentado al principio Juan Luis y Carmen, ¿qué fármacos de última generación han llegado recientemente para patologías respiratorias? Pues en los últimos años hemos tenido revoluciones, por ejemplo, en patologías dramáticas como es, por ejemplo, la fibrosis quística, ¿no? Y, bueno, pues hubo mucho debate para su aprobación y, bueno, pues al final son fármacos que vienen para cambiar totalmente la vida de los pacientes, incluso para sacarlos de listas de espera de trasplantes, ¿no? Tenemos, por supuesto, y se ha comentado en la mesa anterior, ¿no? Fármacos y anticuerpos monoclonales frente a infecciones como el COVID y han salido mucho más rápido de lo que para otro tipo de patologías. Y si nos centramos ya en patologías, por ejemplo, de vía aérea, como pueden ser las enfermedades más prevalentes, las que todo el mundo entiende, ¿no? Cuando habla de neumología, pues asma, EPOC, etcétera, pues han salido nuevos broncohidratos, se han mejorado los broncohidratadores que había, incluso los fármacos antiinflamatorios inhalados, los corticoides inhalados también, pues se han mejorado, es decir, tenemos nuevas moléculas y yo diría que la revolución, sobre todo en nuestra especialidad, ha venido de la mano de los biológicos, de los anticuerpos monoclonales, en las enfermedades inflamatorias, más concretamente en el asma, ¿no? Yo creo que ahí sí que hemos vivido una revolución estos últimos cinco años de... Y lo comentaba antes con un compañero, es probable que otras patologías tan frecuentes como EPOC no hayan vivido este, de momento, esta revolución con estos fármacos en concreto, probablemente porque sí que en el asma se ha ido más a identificar bien, lo ha comentado antes muy bien Carmen, esa medicina de precisión. O sea, está claro que los medicamentos a los que vamos y los que ya tenemos aquí son medicamentos de precisión para un grupo muy seleccionado de pacientes y en ese grupo la respuesta es increíble, pero no vale para todos, entonces tenemos que identificar muy bien a esos pacientes. Entonces eso es lo que creo que debemos hacer en esas patologías en las que todavía no se ha llegado. Y luego, por supuesto, enfermedades de intersticio, fibrosis pulmonar, incluso en el trasplante pulmonar. Es decir, en cada área que tú mires dentro de respiratorio, que el abanico es muy amplio de patologías, pues en cada una de ellas ha habido un avance farmacológico en estos últimos años. Yo creo que por eso estamos... Y no solo eso, sino que luego también hablaremos de lo que nos viene, de lo que se está en desarrollo y que en eso también estamos colaborando desde respiratorio de nuestro país. ¿Cómo ha sido por parte de la administración esa revolución que comentaba Juan Luis Carmen? Sí, como comentaba, la incorporación para los pacientes, para su mejora de su salud, ha sido intensiva en los últimos años en el ámbito de la patología respiratoria. Recordemos también la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar que si bien últimamente no se han introducido nuevas clases farmacológicas, sí que los pacientes han accedido a unos tratamientos efectivos para una enfermedad también importante. Las terapias biológicas en asma refractario, que nos está permitiendo, porque lo estamos viendo, una reducción prácticamente a la mitad de las exacerbaciones clínicamente significativas. Las terapias inhaladas. La terapia inhalada en EPOC, en asma, si bien es cierto que la mejora ha venido de la mano de lo que llamamos conveniencia, es decir, de la mejora de los dispositivos para su utilización por parte de los pacientes, también han permitido, sin costes adicionales prácticamente, una mejoría de su calidad de vida importante y esto también pertenece a los últimos tiempos. La fibrosis quística, como se comentaba, en los últimos dos años, los moduladores de la proteína CCTR han supuesto una verdadera revolución en el tratamiento de los pacientes, que estamos viendo que casi todos, en su amplia mayoría, cumplen con los criterios de respuesta que se habían acordado y que se habían puesto como objetivo. Por tanto, estamos viendo verdaderas mejoras en las funciones pulmonares, en la reducción de exacerbaciones ante esta amplia variedad de mutaciones genéticas, hasta 1.700 que se pueden manifestar por parte de los pacientes. Es una enfermedad, en verdad, importante abordarla. Y también en la enfermedad pulmonar intersticial, porque si bien ahí, bueno, es verdad que la eficacia de los tratamientos es más modesta, pero sí que contamos con herramientas también que hemos podido poner a disposición de los pacientes. Por tanto, yo creo que son muchas áreas terapéuticas en las que hay importantísimos avances. Yo también, como decía Seba, sí que me gustaría también hacer unas breves pinceladas sobre el procedimiento que desde el Sistema Nacional de Salud tenemos las comunidades autónomas y, en definitiva, los ciudadanos para acceder a la financiación pública de los medicamentos, que, como saben, es una competencia exclusiva del Estado. Es una competencia exclusiva del Estado porque, en verdad, lo que se pretende es garantizar la equidad y el acceso a los tratamientos en todo el territorio norte. La autorización de registro y la asignación de código nacional se hace por parte de la agencia y ahí se inicia, como sabemos, todo el estudio de financiación y precio del ministerio, financiación y precio, que ya es competencia del ministerio. Todo ello se hace con el amparo de una norma con rango de ley. Es la Ley de Garantía Siso Racional de los Medicamentos, que establece que para una utilización ordinaria del medicamento es necesario que el medicamento esté autorizado y se decida sobre su financiación y su precio público en el ámbito de todo el Sistema Nacional. Así es la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, las que acuerdan de una manera pública y transparente cómo se va a materializar esa financiación pública y cómo se hace la toma de decisiones. Está siempre sujeta, como saben, a una evaluación previa en la que la toma de decisión se fundamenta fundamentalmente en la evaluación rigurosa de la evidencia científica. Esto lo sabemos, pero aquí hay una cuestión quizá importante de destacar y es aquella que tiene que ver con que para la asignación del precio de un medicamento es necesario evaluar comparativamente la aportación que un determinado principio activo tiene con respecto a las terapias existentes y ya financiadas. Este, digamos que es un elemento distintivo, es un elemento importante que se pone de manifiesto en lo que conocemos, conocemos todos, conocemos ustedes, los informes de posicionamiento terapéutico. Los informes de posicionamiento terapéutico son una base fundamental y un instrumento de equidad para todo el Sistema Nacional de Salud y en los últimos años, igual que decíamos con el aterrizaje de la innovación farmacológica, pues en los últimos años se ha creado todo un procedimiento riguroso, exhaustivo en el que forman parte una red de profesionales, de 143 profesionales en concreto, para aunar todo el conocimiento que emana y que está explícito en todo nuestro territorio nacional y se ha creado la red, la red de evaluación de medicamentos, REVALMED, como se llama. Está formada por siete nodos de evaluación y de una manera rigurosa y que también es conocida porque es transparente y está publicada y está a disposición de profesionales y de pacientes y de ciudadanos en definitiva en las páginas del Ministerio. Estos siete nodos de evaluación trabajan los informes de posicionamiento terapéutico, los publican y estos informes de posicionamiento terapéutico son la base fundamental de la toma de decisiones en la Comisión Interministerial. Con todo el margen de mejora en todo el proceso de evaluación, lo que sí es cierto es que en los últimos años, y según ha publicado el Ministerio, se le ha dado un empuje importante a esta producción de posicionamientos terapéuticos, casi uno cada tres días se publican y entre los expertos cabría destacar que el ámbito de la neumología está representado, es decir, que hay profesionales de la neumología que participan en estos nodos de evaluación. Por tanto, se trata de una elaboración fundamentalmente participativa, no solo en la elaboración del documento, sino también en su revisión, en la que, como saben, forman parte, en el proceso de elaboración del documento, forman parte también los grupos de interés y tienen la capacidad de formular alegaciones y observaciones al documento, como son las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, los laboratorios comercializadores. Y este es el procedimiento en el cual se ponen a disposición de los pacientes las innovaciones terapéuticas, con un riguroso sistema muy asentado ya de toma de decisiones basada en la mejor evidencia científica y en la mejor participación de todos los sectores implicados. Gracias, Carmen. Es pregunta obligada ahora al representante de los pacientes. ¿Cómo está llegando al día a día todos esos fármacos innovadores que nos han comentado? Bueno, pues llegan peor de lo que deseamos, por diferentes razones. Hay veces que hay trabas administrativas que consideramos innecesarias, como es el caso, por ejemplo, del visado en la triple terapia de la EPOC, que ahora está suspendido como medida especial por la ley de medidas especiales por COVID, pero no sabemos qué va a pasar cuando la ley decaiga. Y actualmente también está disponible la triple terapia en asma que ha nacido con visado. Esto no tiene ningún sentido porque es una terapia que ha demostrado su eficacia. Al disminuir los dispositivos que el paciente tiene que usar, se mejora muchísimo la adherencia. Y es que, además, es más barato que utilizando los tres medicamentos, todos por separado. Entonces, creemos que no tiene sentido el que estén esos visados y eso hace que no llegue la triple terapia a algunos pacientes. Por lo mejor el neumólogo lo facilita, aunque haya visados, se entretiene. Pero en la atención primaria cada vez se trata más el EPOC y al final no se prescribe la triple terapia por la traba del visado. Entonces, creemos que esto hay que eliminarlo. Y luego hay otros tratamientos, como habla Juan Luis, de todas las innovaciones de asma, en tratamientos biológicos. Hay tratamientos biológicos que hospitales que cubren una amplia población directamente no los prescriben ni los facilitan. Eso pasa a nivel hospitalario. Pero luego, a nivel de niveles más altos, regulatorios, hay algunos de esos tratamientos que están financiados para unas indicaciones, pero no para otras. Por ejemplo, hay un biológico de asma que está aprobado, el principio activo Dupilumab, que se puede utilizar en asma grave, pero no se puede prescribir para la poliposis nasal. Porque tiene otras alternativas terapéuticas, cuando las únicas alternativas que hay son cirugías que encima no son definitivas. Nos parece un sinsentido que no todos los pacientes puedan llegar a todos los tratamientos. Acaba de dar unas pinceladas Mariano. Yo les voy a lanzar ahora una doble pregunta. ¿Qué barreras o qué trabas que comentaba Mariano se encuentran ahora mismo los profesionales, los pacientes o la administración para incorporar esos fármacos innovadores y cómo se puede superar esa barrera? Antes de contestar esta pregunta, sí que quería un poco aunar las dos respuestas de mis compañeros. Yo creo que, y ahora hablando como SEPAR, si me lo permiten mis compañeros, yo creo que desde SEPAR tenemos claro que tenemos que colaborar con las instituciones en, como muy bien decía Carmen, la aprobación de esos IPTs o la redacción de esos IPTs de toda la evidencia disponible y que sean fármacos que realmente aporten algo a lo que ya tenemos. No sacar o aprobar tratamientos que no vienen a aportar gran cosa, porque ya tenemos. Yo creo que nosotros, por supuesto, desde SEPAR, todo lo que sea el asesoramiento en cuanto a ese tipo de fármacos respiratorios, por supuesto. Pero también nuestro objetivo es que luego, una vez aprobados esos medicamentos, lleguen a la práctica totalidad de pacientes que tienen indicación por sus patologías de ese tipo de tratamientos. Con lo cual ahí también tenemos que nosotros, es decir, luego bajar lo que decía antes, esa evidencia, una vez ya está aprobado, ya lo tenemos disponible, bajarlo a los pacientes, a ellos. Y hablando de barreras, claro, más que barreras, a veces es un poco que sí que es cierto, nos encontramos con que se aprueban o la velocidad a la que se pueden aprobar en un tipo de zonas, igual no es la misma que a otras, por ejemplo. Claro, yo comentaba antes, yo estaba en la comisión de farmacia, desde ninguna comisión se pretende enlentecer el proceso, pero sí que es cierto que una vez ya se aprueba por el ministerio, claro, ya depende de cada una de las comunidades, oye, al llegar a acuerdos con esas farmacéuticas, etc., para lo mejor para la comunidad, tanto para los pacientes, pero siempre y cuando teniendo en cuenta también los recursos. Entonces, yo creo que nosotros, como SEPAR, creo que tenemos que estar, por un lado, apoyando a que se aprueben esos medicamentos, a que las recomendaciones sean las adecuadas, y por otro lado, que llegue a todo el mundo, a todos los pacientes que lo necesiten, e intentando eliminar estas barreras que dices, ¿no? Esas pueden ser unas barreras. Otro tipo de barreras que yo veo a la hora de acceder a esos tratamientos a pacientes, es que no llegan a las unidades donde se prescriben esos tratamientos. Estamos hablando de tratamientos muy novedosos, tratamientos que hasta ahora no conocíamos, esa biología, etc. Es decir, los médicos que prescriben esos tratamientos tienen que ser expertos en esa patología. Y entonces, claro, si hay unidades especializadas, en muchos de los hospitales grandes, y claro, pero tienen que nutrirse de pacientes. Y muchas veces, y esto no es un problema ya de los de arriba, si me permites, Carmen, yo creo que también es un problema de todos, ¿no? De nosotros, como especialidad, de la comunicación con atención primaria, que es de donde nos vienen la mayoría de los pacientes, creo que tenemos que mejorar el que, por lo menos a esos pacientes a los que les tiene que llegar la accesibilidad a estas unidades, que van a tener más fácil el poder prescribir a estos pacientes, creo que ese tipo de barreras sí que nos competen más a nosotros, ¿no?, como clínicos. Por parte de la Administración, Carmen, ¿qué barreras os encontráis y cómo las sorteáis? Bueno, vaya por delante que vaya por delante mi entendimiento perfectamente de lo que han manifestado los dos ponentes anteriores. Yo los comentarios que vienen de la mano de las asociaciones de pacientes los entiendo, nadie mejor que ellos expresan y explican las cuestiones que tienen que ver con el día a día de sus tratamientos y de sus enfermedades, de su acceso, en definitiva, a las prestaciones, tanto asistenciales como terapéuticas, es decir, que valoro muy positivamente todas las cuestiones que nos plantea y lo que siente. El Sistema Nacional de Salud tiene las herramientas que tiene, son herramientas que tienen su aplicación en cada una de las fases y de los momentos del proceso desde que un medicamento tiene su aprobación por el CHMP en su registro centralizado desde las agencias reguladoras de carácter supranacional hasta el momento en el que esa terapia pues es retirada por parte de los pacientes en su oficina de farmacia o en su servicio de farmacia hospitalaria. Hay un proceso largo, complejo, en el que hay que tomar decisiones, en el que entran a formar parte muchos actores, muchos profesionales, incluidos también los pacientes y seguramente en todos y en cada uno de esos momentos hay aspectos de mejora que valorar. Y esto seguramente es así. Lo importante, entiendo, es que tengamos claras cuáles son los puntos clave en los que hay que ir trabajando y que hay que ir solucionando. Los plazos en los que se hacen las evaluaciones y se publican se han detectado posibilidades de mejora y se están abordando. En cuanto a los visados, en verdad no tienen nunca por qué suponer para los pacientes un problema. Todo lo contrario, el visado está pensado como una herramienta para garantizar precisamente eficacia, seguridad, posicionamiento terapéutico, para garantizar que se utiliza conforme a las indicaciones de la ficha técnica. No puede ser percibido como un problema y si es así hay que mejorarlo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en ello. Y como yo creo que toda la cadena de decisiones está formada por profesionales que actúan con gran nivel de competencia, con gran nivel de vocación y con un objetivo claro y sincero de mejorar la salud de las personas, yo estoy segura que todas estas cuestiones, poniéndolas encima de la mesa y con debates como este, tienen necesariamente que ir mejorando. Gracias, Carmen. No sé qué opina Mariano a este respecto. Bueno, yo creo que realmente sí que es un inconveniente para el paciente el visado. De hecho, hay pacientes que siguen con los tres dispositivos porque su médico no se lo prescribe porque tiene visado y parece que es una realidad que vemos a los pacientes día a día. O sea, es cierto que habrá algunos profesionales para los que el visado no sea un problema y prescriban igual los medicamentos con visado que sin visado con la misma facilidad, pero si pedimos la eliminación del visado es porque realmente es una traba. Pero es que encima es que lo que estamos pidiendo no aumenta el coste económico del tratamiento del paciente. Comenta precisamente el tema del coste, de los medicamentos. No sé si en su opinión, desde donde la sociedad que dirige, representando a todos los pacientes, creen que se está invirtiendo lo suficiente en estos fármacos innovadores, concretamente en terapias respiratorias. A ver, es que aquí, o sea, yo creo que se está invirtiendo en innovación. O sea, se está invirtiendo muchísimo en innovación, pero aquí estamos hablando de acceso a esa innovación y es lo que nosotros nos quejamos que el acceso no es tan fácil a la innovación farmacológica. O sea, el acceso es complicado no solamente a terapias innovadoras. Hay terapias que existen hace muchísimo tiempo y que tampoco son accesibles en todos los hospitales. Estoy hablando, por ejemplo, de una terapia que yo llevo recibiendo hace 22 años y que está disponible hace 35 en España y hay hospitales que no la prescriben. O sea, esta es una realidad. O sea, hay un problema de acceso importante. Y a la innovación, pues más, porque hay un retraso. O sea, llegamos a poder disfrutar de la innovación después de lo que sería deseable. Y eso tiene consecuencias para la calidad de vida y muchas veces para la supervivencia de los pacientes. Comentamos eso, las barreras de acceso, el tema de la financiación. ¿Hasta qué punto de esa inversión debería o podría ser mayor para traer esos fármacos a la práctica clínica diaria? Bueno, hay que partir de la base de que la mayoría de los fármacos que salen al mercado lógicamente vienen de la mano de una compañía farmacéutica. Muy poquitos fármacos han salido de alguna spin-off de un hospital o de investigaciones clínicas independientes de una pharma. Entonces, yo creo que está claro que el presupuesto en innovación, en nuevos fármacos, pues va muy unido a la industria farmacéutica. Aquí sí que quería resaltar que yo creo que en nuestro país la investigación o el... Voy a hablar de nuestra especialidad, de lo que serían los fármacos respiratorios de neumología. Creo que tenemos equipos muy potentes de investigación y que llevan muchos años colaborando en ensayos clínicos, de nuevos medicamentos y ahora mismo creo que estamos posicionados, los servicios de neumología de nuestro país, en un punto bastante alto, muy bien considerados a la hora de reclutar pacientes para ensayos clínicos. Y de hecho, esto ha cambiado hasta tal punto que si vemos la mayoría de hospitales españoles, los servicios más punteros en ensayos clínicos sigue siendo, por supuesto, oncología, hematología, probablemente reumatología, pero luego estamos nosotros muy cerquita, por lo menos a nivel nuestro es así. Entonces creo que tenemos la estructura como para pedir que esa financiación, que si no se iría a otros países, pues pueda venir aquí a nuestro país y ayudar a que esos fármacos al final salgan adelante y que nuestros pacientes se puedan también favorecer de esos fármacos que están todavía en desarrollo, pero que muchas veces no tienes otras alternativas que el poder incluirlos en este tipo de ensayos. Entonces, eso es como yo lo veo. A nivel de innovación o de financiación por parte de las autoridades para investigación, yo creo que en ese sentido, hombre, pues por pedir siempre se podría pedir más. Pero yo creo que los tipos de, lógicamente, y yo no soy gestor, yo soy clínico, yo quiero que cuanto más dinero tenga mi grupo de investigación y todos los grupos de SEPA para investigar mejor. Pero creo que tenemos que reivindicar, se ha dicho antes, que tenemos una especialidad con unas patologías de mucho impacto, muy prevalentes, y que tenemos que estar ahí llamando a la puerta de que parte de esa financiación para innovación e investigación sea para las patologías de nuestros pacientes. Desde la Administración, Carmen, ¿cómo se trabaja o cómo se consigue ese equilibrio un poco de hasta dónde da el presupuesto para abordar este tipo de patologías e invertir en investigación en nuevos fármacos para ellas? Pues yo quería destacar un poco sobre dos grandes números. El gasto sanitario público en España ha crecido en su porcentaje relativo con respecto al PIB en los últimos años en una parte porcentual que parece pequeña, pero que en lo cuantitativo seguramente abruma el número de millones destinados. En el año 2006 se dedicaba a gasto sanitario público el 6% del PIB y en el año 2020 se ha dedicado el 7,5%. Yo no sé, en verdad, si eso es mucho o es poco, pero se me antoja que hay un esfuerzo inversor en gasto sanitario público. El 25% de este gasto, y esto sí que se conserva, es el destinado al gasto farmacéutico, al gasto en medicamentos. Yo creo que manifiesta una tendencia creciente, una voluntad de ir incorporando medicamentos. Son importantísimos los medicamentos que aterrizan para el beneficio de los pacientes, cada vez más complejos, cada vez más económicamente importantes, cada vez más que avanzan en la medicina personalizada y nos ponen también en el reto de aplicarlos de la mejor manera posible, a los pacientes que más se van a beneficiar de ellos, etc. Y yo creo que este es el esfuerzo en general inversor, que se va haciendo de una manera como va pidiendo la comunidad científica y como van pidiendo los avances tecnológicos en general, que son importantes en el ámbito sanitario, muy importantes. Comentaba también Juan Luis al principio los fármacos que están por llegar, cuando hablamos de innovación farmacológica. ¿Cuáles son esos fármacos que van a llegar y en qué patologías es más urgente que se incorporen estos nuevos medicamentos? Una parte, y finalizo con la anterior si me permites, una parte muy importante también de la financiación para innovación, para investigación, también tiene que ser para que los fármacos que ya disponemos lleguen al mayor número de pacientes posibles. Lo ha dicho muy bien Mariano. Y en ese sentido tenemos una barrera, yendo un poco a la parte de antes, que es el infradiagnóstico. Entonces yo creo que todo lo que sea proyectos innovadores que consigan mejorar o disminuir ese infradiagnóstico, para que lo que ya tenemos, no esperar a lo que viene, que te respondo ahora, no es por evitar la pregunta, sino que lo que ya tenemos, que llegue al mayor número de pacientes posibles, que es lo que decía antes, que es lo que pretendemos desde SEPAR, por supuesto. Entonces creo que ese tipo de proyectos, que se han funcionado en algunos sitios, también pueden ser replicables en otros sitios, en otras zonas. Respecto a los nuevos fármacos que vienen, pues como decía, a nivel de investigación en ensayos clínicos con nuevos fármacos, a nivel de respiratorios estamos en unos niveles, fijaros lo que he comentado, oncología, hematología, reumatología, que tuvieron el boom de los biológicos antes que nosotros, y luego estamos cerquita, estamos nosotros, no sé si también estará digestivo, pero estamos ahí, y si estamos ahí es porque tenemos un montón de ensayos clínicos, no solo hablábamos antes de asma, nuevos biológicos para asma, nuevas posologías, también algo importante, no solo ver el beneficio clínico, sino también la comodidad de los pacientes, que en vez de ir, oye, pues cada poco tiempo que puedan ir cada más, etc. Pero tenemos EPOC, tenemos intersticio, hipertensión pulmonar, comentaba antes Carmen, por supuesto hay ensayos clínicos en hipertensión pulmonar, o sea que creo que lo que tenemos en desarrollo, no ya en fases 2 muy prematuras, sino ya en fases 3 llamando a la puerta, pues creo que es muy esperanzador para los pacientes, y por eso tenemos que estar al día, y eso será la siguiente pregunta. Estupendo, Mariano, por vuestra parte, ¿en qué enfermedades se debería invertir más, y en dónde es más necesario que lleguen más fármacos? Hombre, cada una de las patologías son importantes, y todas se merecen la cura, que es el objetivo final, pero sí que es cierto que en los últimos años parece que ha habido menos avances en EPOC, y estamos como, porque los cambios que ha habido, pues realmente es en las formas de administración, en facilitar las terapias, en que las terapias sean más fáciles, lo cual no es ninguna tontería, porque no solamente facilita la vida al paciente, sino que mejora la adherencia, o sea, al final el medicamento llega al paciente, pero creo que en EPOC es donde esperamos más avances, donde llevamos más tiempo sin tener avances nuevos, así muy significativos. Sin que llegue esa innovación, ¿no? Sí, sí. Desde la administración, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se estudian qué patologías hay que invertir más o reforzar los fármacos que hay? Carmen. Pues, una vez dicho que suscribo las palabras de mis dos antecedentes ponentes en la mesa, sí que me gustaría destacar, porque lo considero de extraordinaria importancia, dado que pertenecemos a un mundo global y la toma de decisiones en el nivel europeo nos afectan, y nos afectan mucho, pues sí que me gustaría destacar en estos momentos la adopción, recientemente, en noviembre del año 20, hace dos años, en el ámbito europeo de lo que se llama la Estrategia Farmacéutica Europea, que además conocemos que va a formar parte de un objetivo clave de la presidencia española, que, como lo sabéis, será en el segundo semestre del año 20-23. La Estrategia Farmacéutica Europea tiene unos aspectos claves que son muy interesantes con respecto a la pregunta que tú en este momento nos planteabas. Y es que nos dice que tiene que tener como aspecto clave amparar a los pacientes. Y ese amparo a los pacientes tiene que venir de la mano, en primer lugar, de priorizar las necesidades médicas no cubiertas. Es decir, estimular la innovación en áreas de necesidades no cubiertas y avanzar en la prioridad de la investigación alineada con las necesidades de los pacientes y de los sistemas no secretarios. Esto me parece de extraordinaria importancia, sobre todo porque desde el nivel europeo se arbitrarían sistemas de modificaciones de la legislación y regulatorios para garantizar esta priorización de las necesidades médicas no cubiertas. Al mismo tiempo, garantizar el acceso a los pacientes con medicamentos. Garantizar el acceso en el ámbito de los sistemas sanitarios, apoyándonos en una mezcla de instrumentos políticos, dice la estrategia. Para conseguir, en primer lugar, garantizar una buena relación calidad-precio. Esto es fundamental para avanzar en la accesibilidad. Aprovechar al máximo los ahorros que nos brindan, por ejemplo, la utilización de medicamentos genéricos y medicamentos biosimilares. También fomentar una prescripción médica basada en el uso racional de los medicamentos y siempre contando, como hoy bien nos dice nuestro representante de la Asunción de los Pacientes en esta mesa, contando siempre con la opinión y la visión de los pacientes. También hay un instrumento que se quiere potenciar y es apoyar a una industria farmacéutica competitiva e innovadora con un entorno regulatorio estable y flexible que ofrezca seguridad jurídica y que se adapte a las tendencias tecnológicas. Esto es fundamental también para contestar a la pregunta y, como saben, hemos aprendido en la época de pandemia cómo acelerar la evaluación de medicamentos cuando realmente nos damos cuenta que son necesarios para los pacientes y este aprendizaje tiene que servir también para el futuro. No quiero dejar pasar también la oportunidad de comentarles que en el ámbito europeo también se ha puesto el manifiesto cómo para avanzar el acceso a los medicamentos por parte de los pacientes en el contexto de la Unión Europea sería importante que los ensayos clínicos contuvieran unos aspectos que no solo estuvieran basados en la eficacia y la seguridad de los medicamentos, sino en aspectos comparativos con alternativas ya existentes. Esto entendemos que es importante también para luego la toma de decisiones en el ámbito de las autoridades sanitarias de los Estados miembros en cuanto a financiación y fijación de precio. Y esto, como digo, parece que no está en nuestro contexto habitual del trabajo diario, pero es que los aspectos regulatorios en el nivel europeo también nos afectan y tenemos que formar parte de ellos y estar pendiente de ellos porque luego su calado en la toma de decisiones también es importante. Gracias, Carmen. No sé si queréis añadir algo a lo que ha comentado ella. No, totalmente de acuerdo. Yo veo también ese hándicap que tenemos a veces en la comparativa entre fármacos, como bien dices, Carmen. Bueno, luego sí que es cierto que cada vez se están haciendo más estudios también en vida real. Bueno, es una manera de a veces poder comparar unos con otros, pero claro, ya una vez ya se han aprobado, es más difícil luego el poder ver, oye, pues mira, este efectivamente es mejor que este en determinadas variables. Pero sí que también los estudios en vida real, luego con esos medicamentos, sí que nos demuestran que muchas veces, o al revés, o tienen más efectos beneficiosos que en los ensayos clínicos. Ya sabemos que los pacientes que van a ensayos clínicos son unos pacientes un poco más buscados y no representan a la totalidad. Pero bueno, yo creo que el hándicap que comentas coincido plenamente, pero creo que igual ese tipo de estudios, ya una vez los tenemos en vida real, podrían darnos cierta luz a comparativas entre unos y otros. Absolutamente de acuerdo con el planteamiento. El proceso, como decía desde el principio, yo me gusta hablar de un proceso que es largo y es complejo, pero al mismo tiempo también es un proceso, digamos, apasionante. Y el proceso de la vida de un medicamento, desde que se gesta en la motivación de los investigadores hasta que finalmente se hace efectivo en los pacientes, se va enriqueciendo en todos y cada una de sus partes. A mí de verdad me parece apasionante. Los datos de utilización en vida real son importantísimos para ir modulando la toma de decisiones. Cuántas veces un medicamento en efecto nos sorprende positivamente y alcanzamos grados de eficacia superiores a los que estaban previstos en los ensayos clínicos. Y esto nos ha pasado con los medicamentos biológicos. De hecho, una de la toma de decisiones también ha sido cómo hacer cuando los pacientes ya han alcanzado el objetivo terapéutico y cómo replantear de nuevo toda la dosificación, la desescalada, etcétera, para poder consolidar el beneficio del paciente y disminuir al mínimo el daño posible por seguir aportando un medicamento cuando ya se ha alcanzado el objetivo terapéutico. Por tanto, me parece apasionante. Pero es verdad, y lo pongo de manifiesto muy especialmente, que todos los datos posibles al inicio de la toma de decisión son muy importantes. Y además, aquí apelo un poco a lo que nos está pidiendo Mariano en representación de la Asociación de Pacientes. La toma de decisiones al inicio también es muy importante. Donde contamos con menos datos, pero donde acucia la toma de decisiones desde el principio. Con toda la vocación del máximo beneficio para el paciente, la máxima disminución de los efectos adversos y la máxima sostenibilidad del sistema. Que, por otro lado, yo cuando hablo de sostenibilidad también me gusta, y aquí hago referencia siempre a nuestro plan de salud, porque lo contiene especialmente, es que tenemos un magnífico sistema sanitario para resolver los problemas cuando aparecen, cuando ya hay enfermedad, pero que también nos tenemos que centrar un poco en los aspectos previos, en los aspectos de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad, y en alguna parte de la patología respiratoria, sobre todo en aquellas patologías crónicas y más que tienen que ver con los hábitos de vida, pues esto también es importante dejarlo claro desde el principio. El acceso a los medicamentos cuando enfermamos, pero también todos los aspectos preventivos y de mejora de la salud de las personas antes de enfermar, que esto también debiera ser innovador. Comentábamos al principio, ya para cerrar esta mesa que nos queda poquillo tiempo, el tema de la formación en torno a la innovación farmacológica. En cuanto a esa formación, por la parte de neumología, ¿qué consideran, quién la debería liderar, cómo se debería evaluar, qué papel tienen que tener también, por ejemplo, los pacientes? ¿Qué retos, por así decirlo, propone la formación en toda esta innovación farmacológica? Yo creo que desde SEPAR hemos tenido siempre claro que la formación de los neumólogos desde, se ha comentado antes, ya desde pregrado, luego durante la residencia e incluso ya posteriormente, es fundamental, porque no terminas nunca de aprender, de formarte. Entonces, desde SEPAR lo tenemos claro y precisamente hace poco hemos tenido la reunión en este sentido de formación, dentro de la reunión estratégica, en la que ahora mismo se han aprobado seis máster para este año, de diferentes patologías, con un programa formativo muy bien trabajado, con muchas horas detrás, incluso no solo enfocado a neumólogos, sino también a todo profesional sanitario que atiende a este tipo de pacientes, por supuesto, cirujanos torácicos, enfermería, etcétera, atención primaria. Tenemos claro que la formación en patología respiratoria debe liderarla, creemos los expertos en patología respiratoria, partir por lo menos desde nosotros, pero siempre trabajando codo con codo, no solo eso, con atención primaria, etcétera, también por supuesto con ellos, hay que escucharles, hay que, hablábamos antes, pues de la administración, mejores maneras de administración, todo eso hay que aprenderlo, eso los neumólogos jóvenes, pues hasta que lo descubren, tardan tiempo, hay que, bueno, pues el poder dárselo, tenemos ahora maneras de formar, no solo de manera presencial, también a nivel de webinares, etcétera, entonces yo creo que el compromiso desde SEPAR en la formación está clara, creemos que tenemos que, por lo menos representarla, esa formación en patologías respiratorias, y por supuesto contando con, con el resto de protagonistas, y por supuesto con ellos. Entiendo eso, que desde los pacientes reivindicáis estar ahí presentes en las tomas de decisiones y la formación. Sí, vamos, yo creo que la formación la tienen que liderar las sociedades científicas, en este caso SEPAR, según quien lo hacen, y aquí nosotros estamos a disposición para lo que, o sea, los pacientes vamos a estar disponibles para lo que necesiten, si algo podemos aportar en la formación, con ideas, con aportación de pacientes para ensayo, para cualquier proyecto que nos propongan, o sea, los pacientes vamos a estar disponibles para ellos y también para la administración pública, o sea, para lo que la administración pública crea que podemos ser útiles, estamos. Ya para acabar, Carmen, ¿cómo recoge la administración ese guante de los pacientes y la formación que proponen los profesionales de neumología? Pues absolutamente de acuerdo con ellos, la verdad que con poco más que añadir, ¿no? La formación al final es una tarea de todos y para todos y es constante, esto el sector sanitario lo tiene muy interiorizado a base, desde luego, de vocación, de motivación y de unas altísimas competencias que ya vienen de serie, ¿no? Sí es cierto que la complejidad de los tratamientos y los avances científicos nos ponen también ante el reto de la medicina personalizada, estamos hablando de disciplinas tales como la genómica, como la inteligencia artificial, la salud digital, la biomedicina, etcétera, que quizá también es importante ir valorando la posibilidad de que formen parte de la formación reglada de grado, ¿no? Que forme parte también ya de las nuevas generaciones que sí o sí se van a tener que enfrentar ya de entrada a estas nuevas, a estos nuevos avances científicos que son efectivamente más complejos, ¿no? Y de mayor complicación. Esto en la formación de grado y la formación de posgrado pues también a base de másteres por supuesto de la mano de las sociedades científicas de las asociaciones de pacientes que tienen siempre que mirar porque es, al final es nuestro objetivo nada más, nada peor, ¿no? Que después de todo el trabajo hecho no haya una satisfacción por parte de los pacientes es el objetivo. Yo en esto es que lo tengo clarísimo que siempre la escucha tiene que ser activa y tenemos que alinearnos siempre con lo que las asociaciones de pacientes nos van transmitiendo. Incluso también incluida también por dónde tiene que ir la formación de los profesionales tanto del ámbito asistencial como del ámbito de la gestión de la gestión clínica por supuesto. Y yo, bueno, tampoco quería desaprovechar un poco la ocasión para decir yo siempre desde mi expertise profesional en el ámbito asistencial yo mi experiencia también siempre ha sido muy enriquecedora en el ámbito de la formación teniendo en cuenta los equipos disciplinares. Yo creo firmemente que trabajar en equipo en los centros sanitarios en el ámbito de la atención primaria y de la atención hospitalaria siempre aunan conocimiento y siempre es la mejor de ahí salen siempre las mejores decisiones para la salud de los pacientes. Siempre he creído que la decisión transversal la decisión multidisciplinar tomada en equipos que suman conocimiento porque son multidisciplinares o interdisciplinares es de lo que más se beneficia a los pacientes por tanto también me gusta poner en valor este trabajo en el equipo multidisciplinar y esta formación multidisciplinar centrada también como dice nuestro plan de salud en la prevención de la enfermedad en la promoción de la salud en el ámbito del paciente crónico también tocando aspectos importantes como son los aspectos adversos en los medicamentos como es la polimedicación como es la continuidad asistencial desde lo que se piensa y desde lo que se organiza en un ámbito tiene que tener un calado y una continuación por el bien de los pacientes en los otros ámbitos asistenciales y de esto también se benefician mucho los pacientes hablando del proceso de utilización de los medicamentos. Muchas gracias Carmen como nos hemos ido un pelín de hora no sé si hay alguna pregunta muy rápida por las personas que están en la sala escuchando esta mesa y si no damos por concluida todo este debate que hemos tenido mira si que hay uno es que no veo bien con el foco Ricardo Sí hola buenos días felicitaros a los cuatro por la mesa yo quería trasladar habéis comentado antes creo recordar que neumología es una de las especialidades en las que quizá no se hacen más ensayos tampoco de las que menos hablabais de oncología hematología yo no sé si los pacientes tienen la sensación que no digo solo en el ámbito de la neumología que pueden tener la sensación de que en función de la patología que tengan pues hay más recursos hay más medicamentos disponibles hay más innovación disponible y si los médicos o la administración pueden trasladarle a los pacientes esa idea de que el sistema tiene que ser sostenible de que no hay recursos muchas veces para afrontar todos los costes o los gastos que se generan en la atención a los pacientes como es ese conflicto entre la realidad y las posibilidades que existen Bueno nosotros no tenemos la sensación de que haya una patología que tiene más recursos que otra además es que estamos hablando de innovación que al final la innovación es global o sea no es un tema que nos afecte tan directamente o sea que lo veamos tan cercano como el acceso que sí que puede depender de nuestro hospital o de nuestra autonomía o de nuestro propio gobierno la innovación viene por otro lado pues nos gustaría que tener más más innovación en nuestras propias patologías pero no creemos que una aunque sí que se ha avanzado más en unas que en otras no consideramos que una tenga más recursos que otra Desde la práctica no sé si lo percibir Yo creo que tampoco bueno al final en la práctica como comentaba antes estamos cada uno divididos en sus áreas y cada uno busca un poco el fomentar que claro que para las patologías que sus unidades llevan pues vengan los mejores tratamientos los mejores estudios entonces yo creo que es entre todos los que luchamos por todas las patologías en común yo no creo que desde España nos estemos quedando atrás en alguna en innovación o en investigación en patologías que en otros países están desarrollando y que no están colaborando por lo menos no es mi percepción desde las enfermedades respiratorias aquí en nuestro país pero gracias por la pregunta No sé si tiene Carmen algo más que añadir a este respecto sobre todo sobre todo incidir en lo que hemos comentado previamente yo creo que la clave está en que la investigación tenga músculo para todas aquellas necesidades no cubiertas aquellas enfermedades aquellas personas que tienen una enfermedad que la comunidad científica pues no ha conseguido todavía avanzar en su en su investigación por tanto no puede de momento ofrecer en fin herramientas para su para su utilización en su enfermedad yo creo que esa sería la priorización más importante que podríamos hacer desde las administraciones aumentando herramientas para para allanar caminos para que las personas que no tienen recursos terapéuticos para su enfermedad pues los dispongan dispongan de ellos a la mayor brevedad posible yo creo que ese es el reto más importante en investigación y en implementación y acceso a innovación terapéutica pues con el deseo de que esas innovaciones terapéuticas siguen cada vez de forma más rápida y cada vez más medicamentos para los pacientes con patologías respiratorias quería dar las gracias a los tres ponentes que hoy nos han acompañado a Carmen Encinas a Juan Luis García y a Mariano Pastor gracias por estar aquí hoy con nosotros y con esto damos por concluida la mesa muchas gracias gracias Gracias.